Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo un tutorial de como desactivar el Start o Starter que nos viene por default en los celulares, en cualquier tipo de celular siempre y cuando venga de Telcel, sea de cualquier tipo de celular Android ya sea ZT, Alcatel, LG, todo tipo de celular que venga de la compañía Telcel te explico que es, si apagamos el celular y lo encendemos nos sale la aplicación de Start o Starter es esta de aquí, es como una capa personalizada que sale antes de que por ejemplo es como una capa de como tipo bloqueo que si tú lo desbloqueas, aún así te viene el bloqueo aquí es decir, está sobre encima de lo que es la pantalla de bloqueo y del principio si, si por ejemplo lo vas a prender y te sale aquí esto lo que hace es como un menú personalizado donde tú puedes tener tus aplicaciones pero más lo usa Telcel para poderse promocionar ellos como ves aquí sale la marca de Telcel y te salen anuncios personalizados en la parte de aquí esto en realidad lo que hace es alentar el teléfono y si tú estás en este tutorial porque quieres saber cómo quitarlo vamos rápido con el tutorial, es muy sencillo lo vamos a quitar muy sencillo, lo vamos a hacer directamente de ahí solamente nos vamos a meter, es decir prendemos el celular y que nos salga este menú aquí en la parte de arriba nos salen tres rayitas esas las vamos a tocar y de ahí nos salen tres opciones seleccionar fondo, que no son esos dos fondos preferencias y seguridad nosotros les vamos a dar en preferencias es muy sencillo cómo se elimina esto nos manda este desbloqueo porque en realidad está bloqueado el teléfono como nos sale encima para permitirnos nos pide desbloquear solamente desbloqueamos pero seguimos dentro de Starter porque le pusimos configuración nos vamos a ir hasta la parte de hasta abajo del menú y muy sencillo lo vas a desactivar solamente poniendo esto pero si en tu caso por algo te gusta Starter y solamente quieres configurar los menús que te salen cuáles son los menús que te salen estos menús de la izquierda y no quieres que te aparezcan tanto solamente le vamos a dar otra vez en las tres puntitos preferencias, le vamos a bajar y donde dice configuración de Starter y aquí vas a eliminar los que no quieran miren por ejemplo yo voy a eliminar todos y vas a ver que ya no van a salir en la barra de Starter ok, nos salimos, nos salimos y como ves ya no me sale ningún menú del lado izquierdo ya no me sale nada pero yo lo que quiero y nosotros lo que queremos es quitarlo porque no tiene nada que hacer en el celular y aparte le ocupa RAM entonces nos vamos otra vez a los tres puntitos preferencias y ya estando ahí nos vamos a bajar hasta la parte de hasta abajo y le vamos a poner aquí en la opción que sale que dice desactivar Starter nos pide que si este triangulito no te vais a espantar no pasa nada con el celular nada más te dice que si estás seguro en desactivarlo le vamos a poner que si estoy seguro en desactivar desactivar por 5 horas, por un día, por una semana desactivar por siempre ok y le ponemos ok y como vemos ya se eliminó de la pantalla principal como sabemos que se eliminó solamente vamos a apagarlo y lo vamos a volver a prender y como ves ya no sale Starter solamente sale la pantalla de bloqueo lo vamos a desbloquear para que tú veas que ya no sale ves, lo apagamos lo prendemos y ya no sale el Starter aquí en el menú como quiera te enseña a configurarlo si tú quieres configurarlo o a quitarlo por completo para que tú puedas usar tu celular y no estés con los anuncios personalizados que te manda Telcel bueno, pues eso sería todo con el tutorial sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye bye